Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal si es la primera vez que pasáis por aquí no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo yo, antes de teñirme el pelo, porque sí, a ver, hay que hablar de ello en los últimos vídeos tenía el pelo azul y ahora lo tengo rosa antes de teñirme el pelo pensaba que había dejado grabados así todos los vídeos para que ningún blog se quede como a medias de un pelo y otro y tal porque es una tontería, pero yo quiero las cosas que sean todas iguales y sin un pelo, sin un vídeo estoy con el pelo azul, estoy con el pelo azul, no rosa pero bueno, que este vídeo que vais a ver hoy es un despropósito un despropósito enorme, yo no sé si os va a gustar, si va a ser una mierda pero el caso es que lo estaba editando y he dicho ¿por qué no hay intro? ¿por qué no grabaste una intro? me pongo a ver todos los vídeos así que tengo grabados a ver si a lo mejor grabé la intro después y no, que es que no grabé intro así que, en el vídeo de hoy, que lo estuve grabando durante todo el mes pasado o sea, ahora estamos en mayo, pero yo lo estuve grabando durante todo el mes entero de abril y ese es el único motivo por el que voy a acabar subiendo este vídeo porque me pasé un mes entero para grabarlo así que, oye, todo ese trabajo hay que subirlo así que, aunque sea el vídeo menos visto de este canal yo tengo que subirlo entonces me pasé un mes entero intentando adentrarme en el mundo de BookTok véase el TikTok pero para gente que habla de libros porque yo soy una persona mayor que ya es suficiente que estoy empezando a manejar bien el Instagram que aún así no me entero porque a Instagram cada vez le meten más cosas nuevas que si los Reels, que si el Instagram te uve que si ahora puedes hacer publicaciones así, escritas súper raras como si fuese un blog mira, yo estoy que no me entero entonces me pasé un mes entero viendo BookToks que bueno, los Reels al final son BookToks porque la gente pues hace la vía fácil grabó un TikTok y luego lo resube a Reels y ya está, ya se tiene contenido para Instagram y para TikTok y para todas partes entonces me pasé el mes entero viendo vídeos viendo a ver qué es lo que hace la gente en TikTok literario intentando hacer yo mis propios vídeos intentando subirlos y pues no sé a intentar entender este mundo tan desconocido para mí y spoiler alert ha pasado ya el mes y yo sigo perdida pero bueno, hice lo que se pudo aquí está el vídeo de hoy espero que os guste y probablemente me vaya pasando aquí la yo del futuro para explicaros cosas porque es que eso, estoy viendo los clips y es un despropósito o sea, es que os juro que el mes de abril fue uno de los peores meses de mi vida en cuanto a estado mental o sea, estaba yo que no podía con la vida, con la ansiedad estaba estresadísima y es que se nota en los clips porque son un desastre o sea, es que me he puesto a verlos y es como, pero a ver chica ¿por qué no explicas a la gente lo que estás haciendo? no, no, no yo encendí la cámara y me ponía a hablar ahí como si estuvieses en mi mente, ¿sabes? como si supieses de qué estaba hablando en fin, un desastre así que eso en este vídeo nos vamos a adentrar en el mundo del BookTok si lo conoces, pues estarás pensando qué tonta eres y te pasarás todo el vídeo diciendo eres tonta y si no lo conoces pues a lo mejor aprendes un poco realmente no mucho pero bueno espero que por lo menos os divirtáis un poco con este vídeo o algo empezamos este vídeo a día 5 de abril que era lunes entonces ya había como empezado el mes pero quería empezar en lunes y así tener como 4 semanas completas de lunes a domingo entonces, bueno, yo a ver no es que esté empezando de cero porque ya he subido creo que 3 reels en mi vida si nos vamos a mis reels de Instagram sí, tengo efectivamente 3 unidades de reels 2 de ellos son de Bullet Journal o sea que son pues según fui haciendo el Bullet Journal grabé así clips luego los junté y ya está y lo subí y luego tengo uno que es un unboxing de una vela literaria que eso sí que fue un intento como de hacer lo que está de moda porque pues había visto a alguien más hacer algo parecido y dije venga hacen así transiciones extrañas voy a copiarlo pero mira ni idea de lo que estaba haciendo y lo subí y no nunca más subí más cosas entonces bueno hoy estamos a lunes es día 5 de abril entonces durante todo el mes de abril mi reto va a ser subir unos 2 reels a la semana ese va a ser el mínimo pero si intento si consigo subir más pues es lo que me llevo además de subir 2 reels a la semana tengo que subir por lo menos 2 fotos a la semana que eso ya lo llevo haciendo bastante tiempo además de 2 vídeos a Youtube o sea de verdad todo esto ganando 0€ entonces bueno tengo varias ideas de reels barra tiktoks que quiero hacer o sea yo voy a hacer el mismo vídeo y lo voy a subir dos veces lo voy a subir a las dos plataformas igual o sea paso de complicarme y crear contenido de más creo que se puede hacer todo igual y la idea es aprender a editar en alguna app porque la gente lo que hace es eso editar a través del propio tiktok o de Instagram o utilizar una aplicación en el móvil y yo todos los reels que he subido hasta ahora los he editado ahí en el ordenador con el Final Cut Pro que es una movida y como demasiado trabajo entonces tengo que aprender a hacerlo así en el móvil en plan rapidito montar los vídeos entonces hoy voy a subir el primer reels y la idea es primero subir un reels como yo lo haría en plan sin haber visto que es lo que está de moda pues voy a editarlo y hacer lo que a mi me dé la gana y luego esta semana algún día me pararé estaré unas cuantas horas viendo reels como loca os contaré a vosotras como mis investigaciones que es lo que he descubierto yo que está de moda e intentaremos copiar ese contenido entonces vamos a tener como esa diferencia los que yo me invento y me saco del culo a ver qué pasa y los que están medio copiados de lo que hace la gente y lo que está de moda a ver si hay alguna diferencia si alguno tiene más likes o no no lo sé si es que este vídeo es un despropósito el caso el primer reels el que voy a subir hoy ya lo he grabado esta mañana porque me ha llegado un pedido que hice a una tienda de velas literarias entonces he grabado así unos clips mientras que abría la cajita y no sé qué y hacía así lo encendía una cosa muy mona entonces vamos a editarlo y a ver qué es lo que pasa bueno y aquí os dejo el que fue el primer tiktok que subí que lo estaréis viendo en silencio porque tiene de fondo una canción de la de Drops of Jupiter de Train que obviamente no pensé en ese detalle que es que los tiktoks tienen música con copyright y no puedo ponerlo en Youtube así que pues eso tenéis que escucharme a mí hablar y decir mis chorradas mientras que lo estáis viendo habrán pasado ya los 30 segundos que dura el vídeo no lo sé yo por si acaso sigo hablando un poco qué os parece este vídeo que grabé Dios mío me siento súper tonta bueno si todavía no ha terminado el vídeo me callo un rato y os dejo seguir viéndolo mientras que yo estoy en silencio vale ha pasado como una hora así desde que he subido los dos vídeos o sea el mismo vídeo pero una vez a Reels y otra a tiktok y estoy flipando porque en Instagram o sea el Reels tiene en una sola hora 1500 reproducciones en una hora o sea esas son las visualizaciones que suelen tener en mis vídeos de Youtube a lo mejor pasado un día dos depende de lo bien que vaya el vídeo y pues eso en una hora ha llegado a las 1500 y bueno os voy a poner aquí la captura de pantalla para que veáis las visitas de los otros vídeos que bueno uno tiene 1300 que es el más antiguo que subí pero claro lleva subido desde yo que sé desde febrero o así otro tiene 500 y otro tiene 600 y llevan pues eso el último de todos tiene un mes y este Reels que he subido ahora lo he subido hace una hora y tiene 1500 visitas o sea no entiendo nada por otra parte o sea lo que son comentarios y tal no tiene tantos creo que me han comentado tres personas y lo gracioso de todo esto es que nos vamos a TikTok y tiene un total de cero visualizaciones entonces yo no entiendo la vida o sea he puesto hashtags en los dos en todas partes y o sea no sé si es que ha coincidido justo que como he compartido el Reels por historias y la tienda de velitas también ha compartido el Reels pues como que ha llegado a más gente en cambio en TikTok no además una cosa que me he dado cuenta es que TikTok deja súper poco espacio para poner descripción entonces si pones lo más mínimo de descripción ya no te deja espacio para poner hashtags así que de descripción he puesto solamente unboxing y luego he puesto un montón de hashtags a ver si llega a más gente pero eso de momento cero visualizaciones no entiendo las nuevas tecnologías y las nuevas apps y no sé qué haceros a ver que no estaba yo muy espabilada en ese momento pero yo me abrí la cuenta de TikTok como unos días antes entonces me seguía creo que una amiga y ya está en cambio el Instagram me lo abrí en 2016 o 2015 una cosa así y tenía 1400 seguidores creo al principio de este vídeo entonces es normal que las visitas en Instagram sean mucho mayores que las visitas en TikTok teniendo en cuenta que en TikTok tenía uno o dos seguidores pero no sé por qué en ese momento no hice la conexión yo os digo yo que estaba tontísima en fin otra cosa que os quería contar es que he cogido un bullet journal o sea este no es mi bullet journal normal es un cuaderno que tengo así como aparte que lo utilizo pues así de vez en cuando mi bullet journal que utilizo todos los días es este pero bueno he cogido el bullet journal extra que tenía y me he hecho a ver que lo veáis aquí un calendario de subidas para el mes de abril entonces me he agobiado mucho porque he visto muchos días luego me he dado cuenta no sé si lo estaréis viendo que aquí puse una fila de más entonces había muchos días y bueno intenté tapar con fotidos y tal y bueno me he hecho un calendario y de momento he puesto solamente la primera semana estos cuatro días ya han pasado estamos aquí entonces bueno para rellenar he puesto lo que hice ese día y bueno os voy a explicar un poco los simbolitos este que veis es el el logo de YouTube o sea que esto es como el vídeo que tengo que subir ese día la camarita es para subir una foto normal a Instagram y esto es el símbolo de los reels y el de TikTok que bueno está un poco pocho pero se entiende y entonces ese día pues sería para subir un reels y un TikTok que bueno son como dos plataformas pero como es el mismo vídeo pues no es tanto trabajo entonces me he planificado la semana entera y la idea es que bueno el primer día ha sido hoy que es reels y TikTok del unboxing de las velitas mañana subir fotos y luego me he puesto de tarea grabar todos los reels de la semana porque si no me agobio si lo tengo que grabar y subir el mismo día entonces eso el martes subo una foto que ya tengo hecha o sea tengo preparadas varias fotos con antelación así que no hay problema es subirla y grabar reels el miércoles editar y subir el reels que he decidido que será como el TBR de abril o sea enseñando así en 30 segundos los libros que quiero leer este mes luego el jueves me lo he tomado como de descanso de lo que vendría siendo este vídeo porque tengo que editar y subir el vídeo de YouTube viernes otra foto de Instagram sábado otro reels barra TikTok y domingo pues lo mismo los jueves y los domingos son días de subida de vídeo entonces no quiero agobiarme teniendo que además de grabar los vídeos de YouTube y de editarlos y de todo eso encima tener que ponerme a hacer reels así que bueno esa va a ser la semana os iré diciendo que tal va que voy aprendiendo hasta el momento me estoy agobiando porque normalmente yo solamente tengo que subir dos vídeos a la semana y ya es bastante trabajo y pues de vez en cuando subir fotos pero ponerme en calendario y ver que todos los días tengo que hacer algo además de mi trabajo de 8 horas y la universidad porque yo tengo que todavía hacer varios trabajos para que me den el puñetero título de la universidad y bueno no sé me estoy estresando pero bueno por lo menos no tengo vida social menos mal no tengo amigos es la única vez que me viene bien este tema porque pues eso así no tengo que compaginar todo esto con encima tener que quedar con gente maravilloso día siguiente martes 6 de abril bueno he terminado de trabajar hace como media hora y estaba muerta y lo sigo estando o sea hoy ha sido un día súper estresante en el trabajo que yo quería matar a todo el mundo no paraban de caerme tareas nuevas es como por favor ya basta y cuando he mirado mi agenda he visto las cosas que tenía que hacer esta tarde en casa y me he dado cuenta que en el to do ponía grabar tiktoks y ver tiktoks me he quedado así como en que se ha convertido mi vida porque estoy haciendo esto why am I doing this explain llevo un buen rato procrastinando porque no me apetece ponerme a grabar tiktoks o sea pero bueno el caso es que la luz se va a ir dentro de un rato así que vamos a grabar por lo menos uno para subirlo mañana y si no pues a lo mejor ya para otros días los grabaré en otro momento pero la intención es grabar por lo menos dos y así tengo como los de todas esta semana ya grabados así que ¿qué vamos a grabar? no, no lo sé tenía como una lista de ideas os recuerdo que de momento estamos haciendo tiktoks sacándomelos yo de el culo luego esta tarde cuando termine de grabar esto y editarlo me tumbaré en la cama me meteré en tiktok y empezar a ver qué es lo que está realmente de moda entonces ya la semana que viene como que vamos a intentar copiar lo que esté de moda pero de momento vale, tengo aquí apuntado que puedo hacer uno sobre el tibiar de abril y sobre el grab-up de marzo a ver qué hago vale, también podría hacer como un unboxing lo que pasa es que como se hace un unboxing en 30 segundos pero podría hacer un unboxing de la caja literal y box que me llegó el otro día entonces podría hacer eso como enseñar todas las cosas que me han llegado vale, de momento voy a grabar uno sencillo que como os lo he visto hacer mucha gente en plan las transiciones así enseñas un libro luego otro no sé qué con el tibiar de abril así que voy a hacer eso y luego ya veremos qué más hago a ver la tarde no ha ido como estaba planificado en primer lugar ha pasado esto sí, me he quemado con una vela this girl is on fire que se retire Katniss que ya llegó yo la nueva chica en llamas o sea no puedo ser más imbécil de estar grabando un puto tiktok y meter la colita entera en la vela pero bueno mi pelo ha sobrevivido está bien solo que ahora las puntas las debo de tener un poquillo más cortas en algunos lados da igual porque llevo sin ir a la peluquería desde febrero de 2020 o sea antes de la pandemia y todo eso así que bueno pues exactamente igual ya me tocaba ir en algún momento así que no pasa nada pero bueno ha pasado eso y luego ha pasado a mi madre que ha decidido que hoy era el momento en el que yo tenía que hacer la declaración de la renta entonces me ha llamado lo hemos estado mirando y mira ser adulto es muy complicado vale y a mi lo de declaración de la renta se me hace bola no quiero hacerlo me da pereza y me hace sentir que ya soy una persona totalmente adulta o sea ser el primer año que lo hago y en fin me siento mayor pero bueno el caso es que se me ha ido la tarde entera entre que me he quemado y me he asustado y luego he estado hablando con mi madre sobre la puñetera renta pues eso se me ha ido la tarde entera pero bueno he conseguido grabar dos tiktoks barra reels que bueno los he grabado he grabado los clips individuales y luego los tengo que montar y ver si tiene algún sentido o a lo mejor lo he grabado todo mal y las transiciones no salen bien pero bueno eso es lo que he hecho en toda la tarde o sea yo hoy quería hacer esto quería editar un vídeo quería hacer ejercicio quería terminar de leer un libro y bueno ¿a qué me ha dado tiempo? pues a nada hacer dos tiktoks ya está esa ha sido mi tarde pero bueno voy a ponerme a editarlos y a ver qué sale espero que salga algo decente porque mañana tengo que subir uno y como no tenga algo decente no sé qué voy a hacer así que vamos vamos a ver y luego ya lo que quede de tarde barra noche pues me lo pasaré investigando tiktok y viendo bueno tiktok barra más bien booktok o sea lo que está de moda en tiktok de literario para investigar un poco día siguiente miércoles 7 de abril os prometo que no hay un clip por cada día de la semana solo que al principio estaba como emocionada pero luego ya dejé de grabar tanto vale ayer conseguí al final grabar y editar dos tiktoks uno de ellos fue el tibiar de abril que lo he subido hoy bueno y que no os lo he enseñado pero el tiktok del tibiar de abril pues quedó así y pues una vez más no os puedo poner la música así que imaginaos que hay música súper bonica por detrás en este creo que le puse música random en plan no no fue una canción concreta pero la busqué por ahí y encontré una y ya está entonces no sé si tendrá copyright o no pero bueno yo por si acaso no voy a poner la música porque no quiero que me quiten mis dineros de este vídeo por el copyright de las canciones y la verdad es que no está teniendo demasiadas visitas o sea vamos a ver cuántas tiene ahora mismo han pasado ya un montón de horas desde que lo he subido y en instagram tiene 200 visitas y en tiktok tiene 21 o sea que este ha funcionado mal yo no sé si es que el anterior de las velas gustó más en general al algoritmo de instagram le pareció bien y por eso llegó a las 2000 visitas en un día o simplemente que es que a la gente le gusta más no lo sé o a lo mejor fue suerte y ya está simplemente yo que sé como llevaba mucho tiempo sin subir un reel y casi no subía nada pues de repente cogió Instagram y me dijo mira vamos a promocionarle este vídeo a ver si se anima a subir más y claro me hizo que ese vídeo tuviese 2000 visitas y ya el resto pues se quedan en 200 que ya os digo yo no agosto por las visitas pero estamos aquí para ver cómo funciona todo esto entonces aparte de ese grabé otro que fue como un unboxing o sea enseñando todas las cositas que me venían en una caja literaria que ese lo subiré mañana voy a esperar como días entre medias y ese segundo me gusta cómo ha quedado pero estoy un poco así que no sé porque me da un poco de cosa porque normalmente yo en los vídeos se me ve así la cara y ya está y en ese vídeo me pongo a hacer el imbécil así con las transiciones y salgo de cuerpo entero y ya sé que es una chorrada porque estoy delgada pero ver mi cuerpo ahí en el vídeo es como que no me gusta esta cuarentena he engordado y a pesar de que sé que estoy delgada me veo el cuerpo y no es como me gusta entonces no me gusta ese vídeo pero aún así lo quiero subir no quiero que esto haga que deje de subir un contenido que he creado solamente porque uy aparece mi cuerpo y ya no voy a subirlo entonces bueno tengo que autoconvencerme y subirlo mañana y bueno hoy son las 8 de la tarde y voy a tirarme una hora entera descubriendo el mundo de BookTok porque como ya os he dicho yo he estado haciendo todos estos vídeos un poco así de lo que había visto de pasada en Instagram pero sin fijarme mucho yendo así un poco con lo que a mí me apetecía hacer y ahora vamos a ver qué es lo que está de moda realmente qué es lo que hace la gente entonces cuando termino os enseñaré hablaré de mis conclusiones y os enseñaré pues un poco mis preferidos o así lo que he visto que está de moda y tal y pues eso nada la siguiente hora viendo TikToks bueno BookToks una frase que jamás pensé que iba a decir pero llevo una hora en TikTok por cierto no quiero sonar como súper snob cuando estoy hablando de que nunca pensaba que iba a hacerme TikTok no sé qué no estoy criticando a nadie que tenga TikTok simplemente yo me prometí a mí misma que no iba a abrirme esta aplicación porque no quería tener como otra red social más que me quitase el tiempo ¿vale? o sea no es que lo esté criticando ni nada de eso que siento que no sé si lo he dicho antes en el vídeo pero bueno para que quede claro el caso es que he descubierto cosas interesantes porque yo hasta ahora claro los TikToks que había visto eran en Instagram básicamente y era todo como muy estético que es más o menos lo que he intentado hacer yo así como con transiciones monas y no sé qué con música de fondo enseñando los libros que de lo que sea pero al buscar BookTok me he metido ahí en el hashtag en TikTok y me he puesto a a ver los vídeos que había he encontrado cosas bastante diferentes he visto no sé hay muchos TikToks que simplemente son como como si fuese una story de Instagram en plan de me voy a comprar libros y enseña ahí pues como tú grabarías una story de Instagram en el coche con la calle y tal y no sé en plan que hay algunos en plan hay algunos que están súper currados pero otros que son súper sencillos que no son nada o sea no estoy diciendo que sean que no sean entretenidos de ver me ha gustado verlos pero que no sé que no me esperaba que hubiese tantísima cantidad de TikToks que son así como súper simples o por ejemplo hay como un audio así que se ha puesto muy de moda que es no sé exactamente lo que dice algo de enseña el libro que estás leyendo ahora mismo entonces enseñas el libro haces así mira este es el libro que me estoy leyendo mientras que suena ese audio de fondo y ya está son como 20 segundos y ya estaría y hay un montón de eso entonces en parte me gusta porque me ahorra mucho trabajo porque claro ya durante el resto del mes voy a intentar hacer algunos TikToks que sean así como lo que está de moda me siento como el meme es todo este de este o sea de verdad además que eso toda la gente ahora que me he puesto o sea me he puesto a seguir pues a toda la gente que me salía y que me gustaba y es todo gente súper joven o sea en plan que los videos son súper pequeños hay muchos que por ejemplo que se presentan y que el TikTok es la presentación de mira me acaba de abrirte BookTok esta es mi edad no sé qué esto es lo que me gusta leer y es gente como de 14, 15 años es como ay por favor que os llevo 10 años o sea en qué momento me he hecho la persona mayor en internet que sí que luego hay mucha gente también que era mayor y que era de mi edad o más mayor todavía pero eso que hay como un montón de gente mucho más joven que por ejemplo en Booktube como que no la hay no veo que haya tantísimo volumen de gente joven que también tiene sentido con 14 años o 15 es más complicado el abrirte un canal de YouTube y mantenerlo y además que eso que es lo que está de moda ahora es TikTok entonces tiene sentido que la gente joven de ahora pues lo que quieran es ser TikTokers y no YouTubers ¿qué más? vale una cosa que me molesta mucho de la aplicación es que la parte de abajo sale la descripción no del vídeo pero no hay forma como de ocultarlo o por lo menos si la hay yo no la he descubierto a lo mejor pensáis que soy imbécil y sí que se puede pero mucha gente coloca ahí texto entonces a lo mejor el texto ese es como el título del TikTok en plan de mis 5 libros preferidos de romántica pero como ese texto está tapado por la descripción pues yo no estoy viendo qué es lo que me estás enseñando entonces no sé si son tus libros preferidos si son libros que has odiado si son qué no lo sé es como muy extraño que no se pueda quitar eso que no se pueda ocultar y tal o que el vídeo se muestre más pequeño y la descripción debajo no sé es como un poco extraño y otra cosa es que hay muchísima gente que está en TikTok y lo que debería hacer es abrirse canales de YouTube o sea y así lo digo porque no sé hay por ejemplo una chica que me he puesto a ver que me salían pues cada no sé cuántos TikToks me salía uno suyo que era tour por mis estanterías parte 17 tour por mis estanterías parte 23 y claro a mí me salían desordenadas y era ella enseñando pues como enseñas tú en un bookshelf tour que a lo mejor es un vídeo de media hora enseñando mira este libro y este otro y este otro y ella lo estaba haciendo dividido en TikToks de un minuto o sea que eso que nada en contra de esta chica pero es como no sé no termino de entender el formato supongo que claro si la estuviese siguiendo me irían saliendo en orden pero si te aparece ahí en la página del para ti pues te puede salir la parte 53 de un vídeo no sé es como muy raro y luego hay mucha otra gente que lo que hacen es poner yo que sé mis libros preferidos ponen la imagen o lo que sea y un texto súper largo de mira este libro me ha gustado porque no sé qué porque no sé cuántos porque tiene esto tal 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 que tienes que parar el vídeo para leerlo porque no da tiempo entonces es como a ver o haces un formato más largo en vez de enseñar cinco libros enseñas uno y así da tiempo a leerlo sin parar el vídeo o no sé es que se me ha hecho súper raro es como un mundo totalmente diferente a lo que veo siempre claro yo estoy acostumbrada a YouTube que yo pongo el vídeo y ya está y la gente me cuenta lo que me quiere contar y aquí claro en TikTok hay que ir súper 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 rápido porque lo máximo es un minuto que por cierto yo lo he estado haciendo todo hace 30 segundos para poder aprovechar el contenido y subirlo también a Instagram porque quiero ver eso la comparación entre los Reels y TikTok entonces siento que eso también a mí me va a limitar mucho más porque claro he visto ideas de cosas que estaría guay hacer pero que a lo mejor necesito un minuto entero y no puedo hacerlo porque no puedo subirlo a Instagram o sea yo lo entiendo porque si Instagram ha copiado a TikTok no lo ha copiado que sea un minuto y ha decidido que sean 30 segundos o sea me parece súper feo y luego me ha gustado también mucho ver los libros que están de moda en BookTok porque a ver los libros que están de moda pues son los que son y punto pero se nota mucho la diferencia esta que os digo de la edad media de la gente que hace el contenido porque hay muchos libros que a lo mejor en BookTube estuvieron de moda hace unos años a lo mejor yo que sé 2014 2015 o así por ejemplo yo que sé el libro de todo todo de Nicola Jun creo que se llama ese libro yo lo leí en 2016 y ya iba como un poco tarde a leerlo y es como que estuvo de moda durante ese tiempo y ahora en Youtube yo ya no lo veo por lo general o sea de vez en cuando alguien lo menciona pero no es un libro del que se está hablando continuamente y sin embargo me ha salido en un montón de TikTok gente hablando de ese libro o de los libros de After no sé libros que yo siento como que ya han pasado de moda que ya no es como lo más relevante y la gente de TikTok está así como living en plan que son los libros que están leyendo ahora mismo y no sé como que esa discrepancia de los libros que están de moda se me hace interesante luego hay muchos otros por ejemplo yo que sé los de Holly Black Sarah J Maas o sea hay algunos que es como universales en plan están de moda en todas partes porque son autores autoras super ventas que están en todas partes y a ver también obviamente hay mucha gente que está tanto en Youtube como en TikTok porque hay mucha gente a la que yo sigo que de repente me han salido ahí y es como uy yo te conozco voy a ver qué es lo que haces y no lo sé creo que eso es todo lo que tenía todas las conclusiones a las que he llegado bueno hay otra cosa que no me gusta nada de la aplicación y es que no hay forma de buscarme claro se supone que TikTok según lo vas utilizando te va conociendo pero a mí no me conoce entonces a mí en la página de For You me salen mierdas que no me interesan nada entonces yo me he metido directamente a buscar el hashtag BookTok España o BookTok Español me estoy tramando ya de tanto TikTok eso que he buscado BookTok España y pues me he puesto a ver todos los vídeos que salían con ese hashtag pero si en algún momento me salía o lo que sea no podía como volver a por donde iba o sea siempre me salían como desde el principio y no hay una forma de ordenarlos como los más recientes sino los puedes filtrar subidos como en el último año los últimos seis meses tres meses lo que sea o sea eso sí que lo puedes cambiar pero dentro de ese periodo de tiempo no puedes poner los más recientes o sea si alguien sube un vídeo con el hashtag BookTok España ahora en ese mismo instante es muy difícil que a mí me aparezca porque solamente lo puedes filtrar por los más relevantes según lo que TikTok decida que es más relevante o directamente los que tienen más likes entonces no sé es una cosa como muy extraña que no puedes explorar y de verdad ver lo último que os ha subido a ver gente nueva no sé que es lo que a mí me hubiese gustado hacer entonces bueno hasta aquí todo mi rant de lo que he descubierto sobre TikTok y BookTok en concreto y pues nada y bueno este es el último TikTok que subí durante esa primera semana que fue un unboxing de la cajita literaria de los mil planetas y de fondo estaba sonando la canción de Little Talks de Of Monsters and Men que es una canción que me encanta pero no es la original puse una cover porque es la única que encontré así fácilmente en el buscador de TikTok y pues bueno ese es el último vídeo de esta primera semana y yo sigo hablando hasta que pasen los 30 segundos que dura todo este vídeo de verdad que me siento súper tonta pero bueno creo que ya han terminado los 30 segundos espero que os haya gustado este TikTok ahora pasamos al día 15 de abril o sea una semana después ok actualización sobre este experimento porque hace ya bastantes días que no os cuento nada para empezar le estoy cogiendo un poco de gusto a esto del TikTok entonces me está dando miedo porque eso ya tengo suficientes redes sociales no quiero estar con una más la verdad pero no sé en plan yo qué sé pues voy al baño y en vez de meterme en Instagram me meto en TikTok a ver qué hace la gente y no sé como que antes tenía que obligarme a entrar para entender lo que se hace en TikTok y ahora pues me o sea no es que estoy obsesionada ahora mismo pero voy en camino en plan porque no sé porque ahora directamente me sale el meterme ahí no sé si realmente es porque sigo queriendo investigar para entender este vídeo o simplemente porque me gusta entonces bueno la primera semana fue la de experimentar y subir vídeos como a mí me daba la gana editándolos como yo quería y haciendo lo que yo quisiera y estamos ya en la segunda semana donde voy a subir vídeos que sean totalmente copiados de lo que hace la gente en TikTok lo que sea en plan más viral y todo eso entonces he visto unos cuantos tipos de vídeo para empezar he visto uno que hace la gente que es como mi presentación a TikTok que pues bueno hay como un audio que grabó un señor un señor un muchacho que le llamó señor a todo el mundo y luego no creo que la gente se me ofenda ¿sabes? pues eso diciendo mi nombre mi libro preferido mi no sé qué pues un montón de cosas y bueno grabé ese vídeo y luego hay otro que sale pues una chica diciendo baja un dedo si has leído alguno de estos libros y dicen varios libros famosos y pues tú tienes que ir bajando un dedo y a ver cuántos de esos libros famosos has leído entonces bueno esta semana me toca subir solamente dos la semana pasada fueron tres porque pues como voy alternando y tal pues al final esta semana me salen que tengo que subir solo dos así que menos trabajo por ese lado pero bueno los días que no subo TikTok subo fotos a Instagram subo vídeos así que realmente tengo trabajo todos los días entonces cuando termine esta semana tendremos que comparar los vídeos que me inventé yo y que hice como me dio la gana con los que se supone que son virales en TikTok y los que hace todo el mundo entonces a ver cuáles a la gente le gustan más y tal de momento pues tengo poco más que decir más que vivo bastante estresada este mes o sea pensaba que este vídeo iba a ser súper fácil y o sea no es que esté siendo difícil pero el compaginar el tener que hacer los vídeos para TikTok con las fotos de Instagram con editar vídeos grabar vídeos y de todo y en fin está siendo como muchísimo trabajo y normalmente yo con lo único con lo que soy consistente es con los vídeos o sea yo subo vídeos jueves y domingo y las fotos de Instagram suelen ser cuando me acuerdo subo una y para poder compaginarlo bien con los reels y tal y que no haya de repente un montón de reels quería hacerlo de un día foto un día reel un día foto un día vídeo y así entonces el obligarme a subir fotos en días concretos me está estresando muchísimo porque yo recuerdo que tengo un trabajo a jornada completa o sea ojalá vivir de las redes sociales pero es imposible entonces en parte me está gustando mucho grabar este vídeo porque me lo estoy pasando bien estoy pues descubriendo cosas estoy descubriendo una red social que no conocía pero por otro lado estoy deseando que termine el mes para quitarme este peso de encima este trabajo extra que me he impuesto yo a mí misma porque está siendo bastante estresante la verdad y luego también o sea yo veo a la gente o sea a ver no es que yo no hubiese visto un tiktok en mi vida entonces sé que lo típico que hace la gente son los bailes y ese tipo de cosas así esos bailes súper raros que no voy a intentar hacer y no lo sé se me hace un poco extraño el estar haciendo yo un vídeo o sea yo no hago vídeo yo no hago bailes pero los vídeos que grabé yo misma pues eso era enseñando libros así cosas más de cerca en cambio los que he hecho para esta semana es yo en cuerpo completo y claro aquí en el vídeo pues me estáis viendo así en horizontal pero en tiktok es en vertical entonces se ve como mucho más de bueno no sé por qué estoy moviendo así la cámara si os puedo poner aquí el tiktok que he grabado y ya está my name my favorite book and my favorite author my sign my favorite series and my favorite stand alone here's a book I need to read and even more books I need to read and oh my god my tbr is endless and the book I'm reading now and the book I'm reading next there's so many on my shelf choosing leave me so perplexed and I always buy even more despite how full my shelves may look so tell me something about you and your books se ve como mucho más el cuerpo y se me hace eso super raro creo que esto ya lo comenté con los vídeos de la semana pasada no lo sé pero eso se me hace como muy raro el estar enseñando como todo mi cuerpo porque no no me siento muy bien conmigo misma y se eso en parte se me hace muy difícil pero por otro lado me está gustando el obligarme a exponerme ahí y hacerlo y obviamente nadie va a comentar nada malo sobre mi cuerpo porque a mi cuerpo no le pasa absolutamente nada está todo en mi cabeza pero es difícil salir de esta mentalidad en fin que esto no tiene nada que ver con el vídeo son inseguridades mías así que cuando tenga más datos de qué es lo que ha pasado con diferentes vídeos y tal pues ya os contaré bueno a continuación os pongo el último vídeo que grabé para esta semana o sea el segundo vídeo de la segunda semana que para este sí que puedo poner el audio porque no no tiene copyright bajo un dedo por cada libro que hayas leído La Selección After Eleanor y Park Hush Hush A todos los chicos de los que me enamoré Reina Roja Los Juegos del Hambre Una Corte de Rosas y Espinas Trono de Cristal Percy Jackson Cazadores de Sombras Alguien Está Mintiendo Love You A Dos Metros de Ti Culpa Mía Las Ventajas de Ser Invisible Academia de Vampiros Mujercitas Orgullo y Prejuicio Maravilloso Desastre Harry Potter y la Piedra Filosofal Divergente Maze Runner Cinder Ángeles Caídos Al final ¿Cuántas dos va a ser? Y pasamos ya a la tercera semana estamos a día 19 de abril Vale estamos en la semana 3 de este reto y estoy en un punto en el que de verdad me dan ganas como de abandonarlo siento que a nadie le va a interesar esta mierda rara que estoy haciendo y además me siento muy extraña subiendo estos vídeos o sea no sé no es el tipo de contenido que a mí me gusta hacer por lo general o sea yo sube hacer vlogs de 40 minutos como estaréis viendo en este vlog entonces el hacer vídeos interesantes que dieron solamente 30 segundos que a la gente le guste no sé es algo que no es para mí y eso es que estoy viendo que no sé si este vídeo va a ser interesante para quienes lo estéis viendo o sea que si al final lo he subido perdón si es súper aburrido el caso estamos en la semana 3 estamos a lunes entonces conclusiones de la semana pasada que pues que no entiendo no entiendo cómo funciona nada de esto la semana pasada yo tenía como la esperanza más o menos o sea creía que lo que iba a pasar era que mis vídeos iban a tener más visitas y más likes y eso porque estaba siguiendo como las modas ¿no? estaba viendo lo que lo que estaba de moda en tiktok los sonidos que la gente utilizaba y tal y básicamente los he copiado sin embargo me he encontrado con que han tenido de media menos visitas o sea han tenido los que subí la semana pasada uno ha llegado a las 2000 y otro a las 600 pero los de la semana los de la primera semana estaban en 2100 2200 y otro en 800 o sea que técnicamente ha tenido más visitas y tal la primera semana que es la que hice lo que me dio la gana así que pues no sé no tengo ni idea entonces semana 3 también he encontrado como una temática más o menos para los vídeos que voy a subir y es yo haciendo el gilipollas me he dado cuenta o sea que yo no soy una persona especialmente graciosa la verdad no hago contenido divertido pero no me apetece el estar grabando vídeos así súper aestetic como hice la primera semana en plan con transiciones y cosas así monas no he encontrado nada así que esté especialmente de moda en tiktok entonces lo que me ha pasado es que ahora estoy como tan metida en la aplicación estoy continuamente haciendo cosas viendo vídeos de gente tanto de libros como de otras cosas que según escucho ciertas canciones digo hey esto podría servirme para grabar un tiktok y pues eso se me está metiendo dentro de la mente sabes o sea como esa mentalidad de venga tengo que crear contenido para tiktok que es totalmente diferente entonces se me han ocurrido aumento 2 tendría que pensar alguno más los dos son así como con canciones el primero de ellos es con la canción de la playa de la oreja van Gogh que empieza diciendo no sé si aún me recuerdas entonces la idea es grabarme a mí como diciendo cuando voy a la librería y cogiendo un montón de libros y de repente sale una foto de como mi pila de libros pendientes diciendo esa parte de la canción sabes el no sé si aún me recuerdas porque estoy comprando libros nuevos y mis libros pendientes están ahí que nunca los leo en fin ella reina del humor o sea no seré yo una cómica y bueno el segundo no es que sea divertido como tal pero no sé está bastante fuera de mi zona de confort y es utilizando la canción de Taylor Swift la de Are You Ready For It y bueno el caso es que tengo que aprovechar que tengo que mover mis estanterías como un un cachito así sabes como 2 centímetros para que un hueco que hay entre mis estanterías y el sofá ahí me entren unas sillas y poder tener almacenaje porque ahora mismo tengo como espacio a los dos lados de las estanterías y entonces para hacer todo eso tengo que sacar los 500 libros mover la estantería unos centímetros y volver a meter los libros entonces lo que voy a hacer es hacer un vídeo en plan grabando las estanterías vacías diciendo reorganizando mis estanterías no sé qué entonces salir yo diciendo Are You Ready For It y la canción hace como pam 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 y pues en esas 3 así cosas que vayan como apareciendo los libros colocados en las estanterías eso quiere decir que voy a tener que sacar los 500 y no cuando realmente solamente para mover la estantería tendría que quitar algunos lo suficiente para que pese poco y yo lo pueda mover podría dejar a lo mejor toda una fila entera o lo que sea y los voy a tener que sacar todos solo por culpa del puñetro tiktok pero bueno lo haré lo haré solamente por el vídeo me acuerdo de cuando estaba de moda Vine que la gente era como Do It For The Vine y hacían cosas estúpidas pues no sé si se acuerda de esa época pero bueno lo mismo Do It For The Tiktok entonces tengo esos dos pendientes y tengo que pensar algo más durante esta semana para subir y que sea así pues eso totalmente fuera de mi zona de confort que es pues cantando y haciendo o sea que no es cantar porque es hacer playback pero se acerca mucho más como al contenido típico de tiktok de gente como haciendo bailes y tal no voy a bailar o sea no voy a llegar hasta ese punto no pienso bailar me niego me siento totalmente estúpida bailando así que pues eso ese es el plan para esta semana no tengo ni idea de si va a tener más visitas o no pero yo que sé este es un experimento estamos viendo que es lo que triunfa y que no una cosa que sí que me da cuenta por cierto es que he crecido muchísimo en Instagram o sea durante estas dos semanas que llevo ya de reto he subido aproximadamente unos 50 seguidores no sé exactamente pero saqué una captura de pantalla para comprobarla así que luego os digo el número exacto pero eso en dos semanas 50 seguidores es cuando Instagram es una red social en la que yo no crezco nada en plan estoy ahí como estancada en mil y algo y al final pues me sigue siempre la misma gente y como que los seguidores nuevos que consigo es porque se suscriben a mi canal y dicen no pues la voy a seguir en otras redes sociales pero es como una, dos personas a la semana o sea no es un crecimiento así grande y de repente esta semana pam 50 seguidores nuevos en Instagram entonces por lo menos algo que sí que he sacado en claro es que es totalmente cierto lo que dicen de que Instagram ahora está promocionando más a las cuentas que hacen pues eso hacen reels que hacen contenido en forma de vídeo porque claro quieren hacer la competencia de TikTok entonces lo que quieren es que sus usuarios hagan eso y para que sus usuarios hagan eso pues tienen que obligarles a hacer ese tipo de contenido y si no lo hacen pues no les promocionan y a mí me da exactamente igual porque a mí que hacer en Instagram me da igual porque no es mi red social principal o sea yo lo que quiero es crear contenido en YouTube Instagram es como una cosa secundaria pero gente que se dedica a eso y que se dedica a hacer fotos y ya está y no quiere hacer reels pues Instagram le está jodiendo un poco la existencia la verdad pero bueno que ya os lo digo si queréis crecer en Instagram así de brisa podéis hacer un par de reels a la semana además de subir fotos y seguramente vayáis más rápido que a lo mejor ha sido coincidencia ¿sabes? pero no lo creo vale entonces ahora os pongo el vídeo de la canción de la oreja de Van Gogh que claro ahora llegamos a una parte complicada porque ahora no puedo quitar el audio porque si quito el audio el vídeo ya no tiene sentido así que voy a modificar el audio y recemos porque YouTube no me lo quite por copyright y llegamos ya al día 28 de abril es decir la última semana haciendo este reto de TikTok ok estamos en la última semana de este challenge horrible que me he puesto y yo estoy ya harta o sea estoy cansadísima voy a dejar aquí la cámara así mucho mejor no se me cansa el brazo eh mira estoy harta estoy harta de esto estoy o sea os juro que me duele la cabeza llevo desde la semana pasada que me duele muchísimo la cabeza todos los días y o sea en parte no estoy diciendo que sea por culpa de ese reto pero en parte sí porque este reto me ha obligado a hacer cambios en mi vida como son organizarme mucho más con las subidas para YouTube organizarme mucho más con el contenido para Instagram tener que estar todo el rato pensando en a ver qué vídeos subo y eso el tener que hacer algún tipo de contenido en redes todos los días durante un mes o sea yo no me planteé bien este reto o sea es que eso todos los días de la semana tengo que subir algo y os juro que no puedo más y cada vez que pienso de ay madre mía que se me ha olvidado preparar la foto para hoy o el TikTok para hoy me dan ganas de vomitar en plan de no quiero no quiero hacerlo así que bueno estamos ya en la última semana y me he saltado unos cuantos días la verdad este fin de semana no he subido nada no he subido ni foto ni TikTok ni nada entonces tengo todavía el TikTok de las estanterías para subirlo hoy porque a ver que me acuerdo yo lo último que os conté el viernes pasado sí que subí un vídeo en vez de subir el que iba a subir de las estanterías grabé súper rápido un unboxing porque me llegó un libro y dije mira perfecto así me quito un vídeo del medio me enseño abriendo el paquetillo y ya está enseñando el libro y tirando además coincidió que era el día del libro y era como guay para preguntar como ¿qué libros habéis comprado por el día del libro? y no sé qué yo me he comprado este y os hago el unboxing y tal que realmente me lo compré como dos días antes y llegó justo el día del libro como coincidió pero bueno el caso que entonces tengo para esta semana tengo todavía el de las estanterías que lo subo hoy y tengo que hacer alguno más el mes de abril termina este viernes en plan el día el sábado y el domingo ya es 1 y 2 de mayo entonces ya o sea el viernes se termina mi reto yo no continúo con esto más tiempo entonces tengo que pensar hoy subo un vídeo mañana subo una foto y pasado subo otro vídeo y al siguiente otra foto y ya está suficiente o sea tengo que grabar una unidad de vídeo más y ya se habría terminado el mes o sea solamente tengo que pensar un solo vídeo y no quiero hacerlo o sea es que no puedo más no quiero grabar más tiktoks pero por otro lado es como venga has llegado un mes entero completa este reto o sea solamente tienes que grabar un vídeo más y terminas el reto así que he pensado que bueno justo ahora he empezado a leer Eclipse de la saga Crepúsculo el tercer libro en plan yo ahí volviendo a 2008 super feliz entonces leyendo ese libro se me ha ocurrido que lo que puedo hacer es grabar un tiktok en plan enseñándome a mí como que a los 18 años era como uy no soy demasiado mayor para Crepúsculo no sé qué y de repente yo ahora con mis 23 años tengo una sudadera de Crepúsculo que la llevo puesta todos los días que pone así culen bien grande y no sé hacer así como alguna chorrada con eso y ya está y así no lo pienso más y a ver técnicamente tenía que grabar otro más para completar la semana entonces si durante esta semana me vengo arriba y me apetece pues a lo mejor grabo un vídeo sencillo por ejemplo el tibiar para mayo o lo que sea que sea solamente por enseñar los libros mira voy a leer este, 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 este otro y ya está y ni siquiera tengo que hablar porque en tiktok es muy fácil se enseña todo así se pone música de fondo y ya estaría o sea lo fácil que es crear contenido para tiktok si yo no dedicase tanto tiempo a youtube preferiría mil veces tiktok pero obviamente me gusta más el contenido que hago en youtube bueno por si no lo podíais adivinar por mi cara de exasperación en ese momento del vídeo definitivamente no grabé un último vídeo más o sea grabé el de crepúsculo y punto entonces os pongo a continuación el vídeo de las estanterías con la canción de taylor swift que también espero que no me lo quiten por copyright y bueno este es el vídeo que más me costó subir porque se me veía demasiado el cuerpo era como demasiado no sé como que me intentaba así medio hacerla sexy más o menos con el are you ready for it y no lo sé o sea yo veo a cualquier persona haciendo eso y es como pues has hecho un vídeo y ya está y me daría exactamente igual pero me veo yo ahí misma y digo la gente va a pensar que soy tonta la gente me va a criticar y no tendría que tener esa mentalidad porque es estúpido porque si yo pienso que cualquier otra persona hace ese vídeo y yo no la criticaría me parecería un vídeo estupendo porque siento que me van a criticar a mí por hacerlo no lo sé pero en fin creo que es el vídeo que más me costó que estoy a punto de borrarlo y no subirlo de verdad o sea tuve que sacar fuerzas no sé de dónde para conseguir subirlo entonces bueno aquí lo tenéis y el último vídeo que subí para este reto lo subí solamente a TikTok que me acabo de dar cuenta que no lo llegué a subir nunca al Reels de Instagram y bueno pues es este de Crepúsculo que bueno es un vídeo bastante estúpido pero me hizo gracia grabarlo entonces bueno aquí os lo dejo y o sea hablando de eso quería yo ponerme un poco seria aquí o sea no es seria pero si no más bien mis conclusiones porque no creo que ya os actualice mucho más porque creo que este vídeo bueno es que realmente sigo sin saber si voy a subir este vídeo o no porque me parece un despropósito y eso ya estaría esos son los últimos TikToks que he subido a lo largo de esta semana entonces quiero hablar un poco de mis conclusiones de porque no sé creo que los números o sea si de repente hay un TikTok de estos dos que suba esta semana que se me hace viral pues ya os lo cuento y tal y lo añado a este vídeo pero por lo general creo que no necesito una semana más para poder como llegar a todas mis conclusiones y contaros todo lo que ha pasado respecto a números y tal entonces mis conclusiones son que a ver yo juzgaba muchísimo antes a TikTok era como paso esa es una aplicación para adolescentes para niños y tal yo no quiero saber nada de eso claro los vídeos que yo había visto eran cosas que se habían hecho como muy virales en la plataforma que al final eran chorradas pues lo típico en YouTube que es lo que está en trending cosas que no me interesan mientras que en el resto de vídeos de otra gente pues hay vídeos maravillosos y creadores de contenido increíbles entonces me ha gustado mucho esta experiencia para conocer un montón de gente que no conocía he empezado tanto de gente de libros sí que hay gente que hace contenido interesante pero además he encontrado creadores de contenido de otro tipo sobre todo del tema de Body Positive y tal que la gente no sé he encontrado creadores de contenido que me han gustado mucho y que voy a continuar siguiendo lo que pasa es que seguramente en vez de seguirlos a través de TikTok les sigo a través de Instagram porque es una aplicación que ya de por sí utilizo entonces pues les sigo ahí y ya está y veo sus TikToks resubidos a Instagram y ya está o sea lo de tener una plataforma extra no me apetece pero sí que es verdad que me ha gustado darle esta oportunidad para ver que realmente pues es una plataforma más en internet en la que hay gente maravillosa y gente pues horrible y ya está como en todas partes pero lo que creo que pasa con TikTok es que es una plataforma muy no sé cómo decirlo como muy efímera creo que en YouTube incluso en Instagram y en Twitter aunque en menos medida al final es más en YouTube creas una comunidad con tus seguidores o sea a ver que yo tengo 5.000 seguidores no es que sea yo aquí el rubio ¿sabes? pero desde que tenía 100 suscriptores ya tenía gente y me estaba comentando continuamente que yo las reconocía que estaban pendientes de ay mira es domingo hay vídeo de CC voy a verlo no sé creo que hay como ese sentimiento de comunidad que yo en TikTok la verdad es que no lo veo en TikTok es la única plataforma en la que tienes muchas más visitas que seguidores o sea a día de hoy creo que tengo 50 seguidores en TikTok mientras que mis visitas están entre o sea más o menos todos los vídeos llegan a las 100 como mínimo y luego hay algunos que a lo mejor han llegado como a las 600 visitas una cosa así entonces es muy raro que eso que tengas muchísimas más visitas que suscriptores cuando en YouTube es al contrario yo tengo 5.000 seguidores y lo normal es tener como un 10% de esos seguidores en visitas yo tengo unas 1.000 visitas por vídeo más o menos o sea que sería como un 20% de mis seguidores los que luego ven todos mis vídeos entonces eso se me hace súper raro y realmente es por el modo en el que está construida la plataforma que al final es que tú te metes ahí en la For You Page en el Para Ti y no tanto en lo que es el apartado de tus suscripciones no estás pendiente de lo que ha subido la gente nueva a la que sigues sino que el algoritmo está tan bien hecho que si te metes en la página de Para Ti te sale toda la gente a la que sigues y todas las cosas que TikTok ya sabe que a ti te interesan y gente nueva que vas conociendo entonces al final tú le vas dando like le vas viendo no sé qué y no te preocupas tanto en seguir a la gente entonces eso al final tienes muchísima gente que te ve pero que no están tan conectados con tu contenido simplemente lo ven son un minuto de subida o 30 segundos o lo que sea y al siguiente es una forma de creación de contenido tan tan rápida que creo que no da tiempo a digerirlo a procesarlo y a crear ese sentimiento de comunidad que al final es lo que a mí me gusta de las redes sociales o sea yo vine a YouTube y a Instagram y a Twitter para sí en parte para hablar de los libros que leo y tal y comentar con otra gente que eso se puede hacer por TikTok pero también para hacer amigos y para tener gente cercana aunque sea algunas personas que sois pues eso mis seguidores mis seguidoras realmente como que siento que se ha emborronado esa línea y ya no es como no eres una persona que me sigues eres una persona a la que conozco conozco tus gustos conozco lo que me sueles comentar en los vídeos yo sé que si leo un libro sé tus gustos y sé que a lo mejor te va a gustar y creo que eso está en YouTube y se crea una comunidad mucho más cercana de lo que se crea en TikTok obviamente habrá excepciones y hay creadores de contenido que son tan queridos en TikTok que la gente está ahí súper pendiente de los vídeos que suben y tal pero no sé siento que no es lo normal entonces pues eso esa es mi conclusión luego repito lo que ya dije que es eso que Instagram está intentando copiar a TikTok entonces cuantos más Reels subáis a Instagram pues más vais a crecer en Instagram porque pues ahora están intentando promocionar eso copiar a TikTok y a ver si TikTok se hunde y pues eso igual que les pasó con Snapchat vamos entonces pues eso esas son mis conclusiones de este vídeo básicamente así que voy a grabar ahora el vídeo de Crepúsculo y poco más la verdad bueno pues ese es el último clip que grabé para este vídeo y la verdad es que no tengo nada más que aportar creo que las últimas conclusiones a las que llegué son bastante acertadas creo que TikTok que es una plataforma que por su forma de consumición de contenido tan 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 rápida definitivamente no es para mí pero me gustó mucho conocerla descubrirla un poco más y a quienes os guste más TikTok que Booktube pues oye me parece estupendo y sed felices y ya está entonces bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado si habéis llegado hasta esa parte del vídeo dejadme el emoticono de el corazón morado y el corazón rosa en plan uno morado y uno rosa en honor a mi pelo nuevo que va a ser la primera vez que lo veáis que se supone que no iba a ser en este vídeo pero es que se me había olvidado grabar la mitad de las cosas y si no hubiese sido por estos comentarios de yo con el pelo rosa que mierda de vídeo hubiese sido si no os habréis enterado de nada en fin que me dejéis esos dos emoticonos para que me entere yo quienes llegáis a finales del vídeo y quienes no que en esta ocasión tiene bastante mérito haber llegado aquí hasta el minuto 50 y pico de este despropósito de vídeo así que bueno os recuerdo que abajo os dejo el enlace a todas mis redes sociales a mi perfil de people y a mi cuenta de ko-fi y pues nada que nos vemos en el siguiente hasta entonces un beso chao chau chau